Con mucho cariño y mucho amor, su servidor Pueblo mío, que estás en la colina Tendido como un viejo que se muere El tiempo, el abandono, es mi dulce compañía Pueblo mío, te dejé, siga de cría ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Mejor dicho, mejor nada, pues mañana se verá ¿Qué será? ¿Y qué será? ¿Y qué será? Ya mis amigos se fueron casi todos Y los otros partirán después que yo Lo siento porque amaba su adorable compañía Pueblo mío, te dejé, siga de cría Pueblo mío, te dejé, siga de cría ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Mejor dicho, mejor nada, pues mañana se verá ¿Qué será? ¡Qué será! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Que las noches mi guitarra dulcemente sonará ¿Qué será? ¿Y qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Mejor dicho, mejor nada, pues mañana se verá ¿Qué será? ¿Y qué será? ¿Qué será? Ya mis amigos se fueron casi todos Y los otros partirán después que yo Lo siento porque amaba su honorable compañía Pueblo mío, te dejé sin alegría ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Que las noches mi guitarra dulcemente sonará Y una chica de mi pueblo llorará ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Mejor dicho, mejor nada, pues mañana se verá ¿Qué será y qué será? ¿Qué será?